que tal muy buenas tardes amigos de autobuscares en esta ocasión les voy a enseñar a cambiar su aceite de su dirección hidráulica primero vamos a ubicar nuestro depósito en este caso es este vamos a comenzar destapándolo lo que vamos a ocupar es una jeringa una frandela para limpiar y un recipiente que vamos a hacer pues bueno con la jeringa vamos a introducirla en el depósito y vamos a ir succionando lo más posible claro sin hacer tanta ensuciadera así poco a poco vamos a ir retirando todo el aceite hasta que ya no podamos agarrar nada con la jeringa les voy a decir que vamos a hacer para que suba la mayor cantidad posible de aceite a nuestro vehículo para esto vamos a tener que ir a la parte de enfrente de nuestro vehículo vamos a encenderlo y vamos a girar nuestro volante para la izquierda y para la derecha hasta que dé el tope y de esta manera va a aventar todo el aceite para que podamos succionarlo nuevamente vamos a realizarlo ya con el vehículo encendido vean que ya no hay nada pues aquí ya no hay que agarrar con la jeringa y vamos a hacer ese procedimiento para que salga un poquito más y pues hacer el cambio más que nada completo ya ahí está encendido el vehículo vamos a ver cómo bueno nada más es para demostración porque en realidad pongan la tapa o un plástico para que no se ensucien a ver que era el volante ahí está girando y ahí va a botar el aceite y ahí está me está subiendo pues de esta manera va a subir nuestro nuestro aceite miren que ya ya está ya podemos sacar mucho más pues el chiste es de que saquemos la cantidad mayor posible recuerda tienes que tener tu vehículo encendido y girar el volante hasta el tope de derecha a izquierda de esta manera va a botar el aceite y vamos a tener miren todavía sale bastante vamos a terminar de quitárselo si es necesario prenderlo dos o tres ocasiones para que bote más pues hay que hacerlo ya que terminemos de quitar todo el aceite del depósito pues primero que nada vamos a alzar nuestras cosas para que no quede pues tanto desorden en nuestro vehículo vamos a limpiar la jeringa con nuestra franela que ya no vayamos a ocupar y vamos a limpiar pues la zona del depósito vamos a quitar nuestro topper y vamos a limpiar antes de echar nuestro nuevo aceite vamos a darle una limpiada ya que pues la limpieza habla bien de nosotros de hecho pues nosotros el motor lo lavamos pues el carro anda en buenas condiciones así es como debemos de tener un vehículo recuerda que es tu medio de transporte y el de tu familia vamos a vaciar el nuevo aceite recuerden comprar el indicado para su vehículo más que nada este carro lo que nos hacía pues es que ya rechinaba bastante cuando se calentaba el aceite al girar pues ya sonaba bastante la dirección y pues al dar las vueltas es incómodo vamos a comenzar vaciando nuestro nuevo aceite yo les recomiendo pues con un embudo irlo vaciando ok ya hasta que esté a tope vamos a taparlo nuevamente y vamos a encender el vehículo vamos a girar nuevamente el volante hacia izquierda a derecha hasta que se vaya introduciendo por todo por todo nuestro sistema vamos a que se meta bien en las mangueras y todo vamos a encender el vehículo y vamos a girar nuevamente las llantas de esta manera tienen que girar de hecho ya el ruido desde este momento está desapareciendo ya está lubricando nuevamente de manera correcta ya que quitamos pues ya estaba bastante negro recuerda que el color que tiene que tener tu aceite es como este o no negro como el que teníamos puede que con eso sea suficiente vamos a ver cómo va ya bajó un poco el nivel pero ya estaba ya dentro del rango vamos a darle otras vueltas para ver si baja de esta manera es como nuestro cambio de aceite de la dirección hidráulica se va a manejar espero les sea de mucha ayuda a nuestro video recuerda que somos Autos Chris estamos para ayudarte espero nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal gracias a ustedes ya tenemos más de 300 perdón 13 mil suscriptores y pues vamos por más poco a poco ayudando a la gente y que la gente confíe en nosotros recuerda que somos Autos Chris te agradezco y que tengas una buena tarde